Corinquen, Corinquen Corinquen, Corinquen Bellísimo jardín tropical El que viene aquí se queda Se quiere vivir en paz El que venga una vez contento de quedar Para luego esta mar, Corinquen Bellísimo país propio para vivir Aquellos que quieran vivir en paz Corinquen, Corinquen Pensando siempre en ti yo he de vivir Tus palmeras, tus paisajes Todo eso he de llevar Trabalo siempre en mi corazón Yo me quedo a vivir en Puerto Rico Yo me quedo a vivir en Puerto Rico Yo me quedo a vivir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!